Enzo, ¿cómo está tu helado? Está delicioso, Ana. Me encantan los helados y también las historias. A mí también, Enzo. ¡Oh, hola! Bienvenidos a Shoreline City. Nos encanta tener a cada uno de ustedes con nosotros. Son lo máximo. Estaba hablando con Enzo de los helados y también de las historias. La historia de David la última semana estuvo increíble. Nos recordó a todos que Dios nos creó para hacer cosas grandes. No importa si eres alto, bajo, gordito, delgadito, niño o niña. Todos fuimos creados para hacer cosas grandes. Muy bien. Llegó el momento de hacer algo muy especial. Pide a tus padres o maestros en la iglesia lo siguiente. Una hoja de papel y crayones. ¡Perfecto! Ahora es momento de dibujar lo que tú quieres ser cuando seas grande. Quizá quieres ser un maestro, un doctor, un bombero, una bailarina, un constructor. Toma este tiempo para dibujarlo en tu hoja. ¡Listo! ¿Cómo te fue? ¿Puedo verlo? ¡Guau! ¡Eso es increíble! Enzo, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser un constructor. ¡Guau, Enzo! ¡Me encanta esa idea! Muy bien, amigos. Llegó el momento de decir nuestra declaración de memoria. Ponte de pie, estírate un poco y digámosla. Dios me hizo para hacer cosas grandes. ¡Bien hecho, amigos! ¡Choca esos cinco! Si aún no lo has hecho, ¿qué estás esperando para ir a ver nuestros videos de la nueva temporada? ¡Nos vemos muy pronto! ¡Adiós!